¡Suscríbete al canal! No, mira, yo creo, Jorge, que él estaba esperando otro resultado. Él sabía desde el primer momento, desde el cierre de las casillas y la recolección de las actas, sabía que no ganaron, que ganó el PRI, que ganó Carolina Guriñez, que ganó la Alianza Veracruz para adelante. Pensó que podría manipular de alguna forma el contenido que podría generar prácticamente con la toma de la calle de María Molina, podría generar algún tipo de presión que lo beneficiara. Pero al final, este resultado es el que ya estábamos esperando y el que esperaba cualquier gente que estuviera en el completo uso de sus facultades mentales, porque por más veces que cuentes 10 monedas, vas a seguir teniendo 10 monedas. No le iban a aparecer votos de ningún lado, no le iban a caer del cielo, no iban a poder en ese momento sus representantes votar 100 o 200 o 500 veces por él. Ya estaba decidido por los ciudadanos el domingo, ya se había realizado un cómputo voto por voto en cada una de las mesas directivas de casilla. Y entonces, pues creo que este resultado que ha estado y que va a seguir favoreciendo a la candidatura de Carolina Guriño como la triunfadora este domingo, pues es resultado nada más de que en el momento de la jornada, en ese momento de la apertura de las casillas, en ese momento en que la gente salió a votar, pues votó por la Alianza Veracruz para adelante. Oye, Daniel, pero a ver, él considera, está tomando en consideración que la manipulación a la que hace referencia, pues viene desde la propia autoridad hacia el órgano electoral. No, 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 de ninguna manera, Jorge, eso es algo muy vil, eso es algo, pero además muy recurrente en la gente madura y poco consciente, incivilizada, que no acepta que una competencia electoral es para ganar o perder, porque cualquiera de las dos cosas pueden suceder. Lo que te quiero decir es que, como ya no le pueden echar la culpa a nadie más, pues están como los equipos que pierden, ¿no? Están queriéndole echar la culpa al árbitro, cuando el árbitro lo único que hizo, pues fue ser testigo de los hechos que se acontecieron y que esos hechos derivaron en que la gente salió el domingo a votar por Carolina Guriño y no por Julio Saldaña. Entonces yo creo que él ya debería aceptarlo, además es una situación recurrente en Elban, con estas tres elecciones consecutivas donde ya debería estar convencido de que la ciudadanía no lo quiere como candidato, no lo acepta, y bueno, pues vamos a seguir en la misma tónica, ¿no? A ver, Daniel, voy a cambiarte un poquito la tortilla. Ok, yo creo lo que tú me dices, pues, que tienen la mayoría, etcétera, etcétera, pero si en este recuento de los votos al final se determinara que Julio Saldaña tiene más votos que Carolina Guriño, ustedes respetarían ese resultado también y seguirían defendiendo al órgano electoral de que es autónomo, de que es creíble, de que lo que hizo está bien hecho. Bueno, es que nosotros en ningún momento lo hemos dicho de forma contraria, te quiero decir que hay elecciones donde aparentemente, en cuanto a los resultados que ha dado el Instituto Electoral de Guzano, la preferencia ciudadana puede no habernos favorecido, y te quiero decir que hay dos situaciones distintas. Por una parte, lo que él está diciendo es que no reconoce al órgano electoral. Yo te garantizo que en cualquier resultado que el órgano electoral hubiese emitido, nosotros tendríamos la misma confianza y el mismo respeto y el mismo reconocimiento para estos resultados. No me gustaría especular sobre el hecho en particular que tú me preguntas, porque te puedo decir que es un hecho incontrovertido que ganó Carolina Guriño y que en el recuento de los votos va a seguir ganando Carolina Guriño. Entonces no me gustaría especular sobre un hecho cierto e indubitable, porque estaría yo aprovechándome a sabiendas de que no va a suceder. El triunfo los ciudadanos se lo dieron a Carolina Guriño. Daniel, ¿estaba en el escenario de ustedes un escenario electoral de esta magnitud, una votación tan cerrada como esta? Bueno, es innegable que nosotros teníamos unos pronósticos un poco más holgados, que teníamos, que estábamos esperando una votación muy competida porque los veracruzanos iban a salir a votar, porque está en juego el futuro de su ciudad y de su estado. Puedo decirte que no esperábamos llegar hasta el recuento voto por voto, pero también te quiero decir que estamos preparados como un partido garante de la democracia, que estamos preparados para las competencias reunidas e incluso estamos siempre preparados para participar en competencias donde la ciudadanía podría no darnos su apoyo. Daniel, tú como dirigente municipal, esta votación que obtiene el PRI en Veracruz, ¿es un llamado del electorado a decirle a Carolina Guriño que sea su última candidatura? No, 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 yo creo que no, y te voy a decir por qué, porque independientemente de que la competencia esté muy cerrada, también te quiero decir que obtuvimos más votos, esa es la votación histórica más grande de Veracruz, el municipio de Veracruz en favor de un PRI. Hay más votos que en la elección de hace tres años en favor de John Rementería, y te quiero decir que bueno, yo no lo tomaría así, yo creo que esa es una situación aparte porque no solo está en juego la candidatura de Carolina Guriño, sino una serie de multifactores donde está el Congreso y la gubernatura del Estado. Daniel, te aprecio mucho estos minutos, gracias, vamos a estar muy pendientes del resultado del recuento de los votos, muy amable, gracias. Gracias a ti Jorge, hasta luego, saludos a la victoria. Muy bien, vamos a dar una pausa, regresamos con más. En unos instantes volvemos con Jorge Paibe y Javier Moranchel, en dos puntos y aparte, a través de Radio Foro Mundial, 1250.